Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cracks el día de hoy les traigo una clase bastante interesante de un arma de fuego, una clase que convierte en un francotirador automático un fusil de asalto. Lo impresionante es que revienta demasiado rápido a distancias muy largas. Esta clase lo vi en un video de TikTok que me llamó mucho la atención. Es una manuar con una mira de sniper y tiene equipado municiones de termita. Es una clase bastante rara, pero en el video se puede ver que revienta muy rápido a distancias muy largas. Decidí copiar la clase y ver si funcionaba igual como se ve en el video, así que presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos lo destructible que es la manuar con esta clase muy rara. Muy bien, ya tengo el arma en mis manos, por lo que vi en el video el arma se debe usar más a distancias largas, pero lo probaré a distancias medianas primero, si es que su retroceso me deja controlarla. Abatido. Tomo altura rápidamente. Los otros enemigos decidieron alejarse. Ahora están atacando desde lejos. Muy bien, será mi oportunidad de probar mi arma a distancias medianas. Logro ver a uno. Abatido. Impresionante. Su retroceso es muy controlable. El que hizo la clase sí que es inteligente. Derribo al segundo. Voy por el último. Mientras lo distraen con granadas yo trato de acercarme. Listo, abatido. A distancias medianas también es eficiente. La clase es impresionante ya que ha disminuido mucho el retroceso. La manuar es un arma no tan fácil de usar, y más con una mira de sniper. Ahora hay que probarla a distancias largas, ya que se le colocó esa mira para que funcione como un sniper. Abatido. Para que no se note el retroceso, se debe presionar una vez el botón de fuego por cada disparo. A distancias cortas podría dar problemas. Si disparas con apuntado es algo incontrolable por el tipo de mira que lleva. Puedo escuchar disparos por allá. Alcanzo a ver un equipo completo. Desde aquí podré abatir más de alguno. Es increíble. Vaya capacidad que tiene esta arma. Me acerco para confirmar la kill antes de que lo levanten. Baja confirmada. Las balas de termita derriban igual de rápido sin importar la distancia. Parece que mantienen su alcance de daño. Con la mira de sniper que tiene me deja controlar la dirección de cada bala detonada. Rayos, el arma sí que es un láser a distancias largas. Hasta tiene posibilidades de ganarle a un francotirador. Veamos esta otra situación, donde la manower con mira de sniper me hizo llegar a la victoria. Busqué bordear la zona para asegurar mi posición, ya que habían francotiradores apuntando también. He conseguido altura. Aquí tengo mejores ángulos de ataque. Puedo visualizar mucho mejor el terreno. Abajo hay uno. Y puedo ver otro allá arriba. Para usar esta arma es más recomendable atacar desde lejos, ya que es más eficiente el arma a distancias largas. Abatido. Lo confirmo con mi arma secundaria. Listo. El otro está buscando cómo atacarme. La pequeña desventaja de esta arma es al confirmar las bajas, ya que tienes que gastar un cargador completo para confirmar la kill. Parece que las balas de termita ya no hacen tanto daño cuando estás derribado. Maldición. Hay un sniper del otro lado. Me pongo la placa rápidamente. Era este. Abatido. Se aproxima alguien más. No confirmaré las bajas. La zona se encargará de ellos. Como has visto, el arma revienta demasiado. Con la munición de termita y la mira de sniper te facilita eliminar a cualquier oponente a distancias muy largas. Me ha dejado sorprendido el arma con esta clase. Contiene accesorios que te permiten controlar muy bien el arma y darte la mayor estabilidad posible. Acá te dejo la clase para que revientas equipos a distancias largas, sin que tengan oportunidad de contraatacarte. Antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver el video completo, para que veas como revienta y así estés seguro del arma que usarás. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No olvides suscribirte y suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete!